Por tanto que lo explique no lo entiendo Te fuiste y me dejaste sufriendo Me quedé esperando más de ti Mi corazón en tu mano latiendo Tenía razón y no comprendo Tanto que yo te quería a ti Te di todo mi cel y jugaste conmigo Solo Dios en el juego del amor es un testigo Desde que tú te fuiste estoy sin rumbo, estoy perdido No entiendo nada por más que yo lo investigo Otro 14 de febrero pa' pasarla solo Es la misma razón por la que yo no me enamoro Pero me enamoré de ti, tú eras mi tesoro Y aparte que me hiciste mal, baby, yo aún te adoro Tú no sabes el daño que me hiciste y no te importa Tú te fuiste con otro pero ese no te soporta Yo creo en el calma que existe en esta tierra Perdiste una joya y te quedaste como una piedra Te di mi corazón y lo rompiste Sin decirme nada tú solo te fuiste Últimamente yo me siento triste Sin ti Por tanto que lo intente no puedo olvidarte Te quiero besar, quiero buscarte Le digo a mi mente que te olvide Pero no puedo olvidarte Baby no puedo olvidarte Baby no puedo olvidarte Por tanto que lo explique no lo entiendo Te fuiste y me dejaste sufriendo Me quedé esperando más de ti Mi corazón en tu mano la tiendo Tenía razón y no comprendo Tanto que yo te quería a ti Te di mi corazón y lo rompiste Sin decirme nada tú solo te fuiste Últimamente yo me siento triste Sin ti Por tanto que lo intente no puedo olvidarte Te quiero buscar, quiero besarte Le digo a mi mente que te olvide Pero no puedo olvidarte La joya, uh, uh La joya, uh, uh Calvary, sí, baby Calvary, sí, baby Calvary, sí, baby Baby Espero que estés mejor sin mí Porque Ya vamos a cuidarte La voy a ver